Desde que me dijeron que iba a hablar aquí, me preguntaron si quería hablar, tratando de encontrar las palabras porque estoy así. Una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión. Exacto. Estoy feliz. Es un momento muy gratificante porque son momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores, la verdad. Y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del país. Y desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, creo que la palabra gracias para toda esta gente, todo el amor y todo eso queda muy corto porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivarmanos en todo el mundo. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque, pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy me volví a sentir un futbolista y eso, créeme que tiene palabras. Hola Javier, ¿cómo estás por acá? Omar Villarreal de TV Azteca. Hace 14 años te fuiste anotando un gol en este estadio y con la ilusión de triunfar en Europa, hoy, 14 años después, regresas, vuelves a entrar con el equipo que te dio, la vida futbolística, digamos así. Pero con otras ilusiones, ¿cuáles son esas ilusiones que tienes con tus compañeros en lo personal de poder cumplirlas, de vivirlas, tal y como lo hiciste hace 14 años que te fuiste a este estadio para triunfar en Europa? Perdón, me mando bien malo de la garganta. Este, el campeonato, los campeonatos, que la institución siga creciendo, que esto pueda ser un parteaguas para que muchos chavos puedan tener la carrera que ellos desean, que ellos sueñan. Y, obviamente, para regresarle todo el cariño y todo el amor a todos los chivarmanos con campeonatos, sin ninguna duda. Creo que esas dos son las cosas que tengo muy claras. Y luego me tocará jugar, me tocará esperar, me tocará ser parte de un extraordinario equipo, como se demostró hoy, ¿no? En casa, contra Pumas. Un resultado muy contundente, que hasta afortunadamente eso permitió que yo pudiera volver a jugar en este estadio ampletórico, ¿no? Entonces, este, sí, esas dos cosas. Obviamente, cada torneo que juega Chivas, lo sabemos, la responsabilidad, hay que ser campeones. Y también, este, el, sí, gracias, y me la agüita me cae bien. Y este, y que el club, el club crezca, obviamente, porque creo que el club desde estos 14 años, hasta que llegué, hasta que regresé, ha estado creciendo, pero creo que todavía podemos crecer todos juntos, este, muchísimo más. Y como siempre lo he dicho, juntos seremos más fuertes siempre. Buenas, Javier, buenas noches. Juan María Garrido de Claros Portos. Te comparto, no me había tocado ver algo como lo que hiciste, como el gesto que tuviste con los árbitros, por ejemplo, que es parte también, supongo, de la integración y de lo que te toca hacer en la banca, de ir a presionar a los árbitros, a un jugador, no me había tocado verlo. Pero, ¿en esa parte también te toca, también sientes que tienes esa responsabilidad, tanto fuera de la cancha y dentro, por supuesto, que te hemos visto también fuera del campo, todos los días te bajas de la camioneta, firmas cada autógrafo, esa responsabilidad fuera del campo, ¿sientes que la has asumido, la has interpretado en lo que tiene que hacer Javier Hernández, o que sientes que pudiera apostarle más allá de lo que vendrá en el campo? Yo trato de ser una persona muy agradecida y también una persona a la cual cualquier puerta que pueda haber, que pueda ayudar de cierta manera y que me sienta capaz de poder hacerlo, lo voy a intentar hacer. Creo que también ustedes lo pueden ver, ahorita tampoco quiero que ahora se haga un tema de discusión, lo mío, con los árbitros. Se puede ver a Guiñac en Tigres, se puede ver a otros jugadores muy importantes en América también, como lo hacen. Creo que eso es normal, es parte del fútbol, ¿no? Tampoco creo que la comunicación siempre tiene que darse de una buena manera también. Siempre es muy complicado porque obviamente los árbitros son seres humanos y con toda la adrenalina y también nosotros con todo lo que estamos en juego, a veces puede parecer un poquito más intensa de lo normal. Pero creo que eso, a ver, yo estoy aquí a disposición de poder ayudar de la mejor manera y como te lo dije, si me creo capaz de cierta manera de poder hacerlo, lo voy a hacer. Y si me equivoco, pediré perdón, me equivocaré. Y si tendré que aprender unas cosas, también las seguiré haciendo. Pero aquí lo más importante son los tres puntos, ¿no? Porque obviamente se puede ver, hubieron otras jornadas que también hubieron situaciones muy de 50-50, ¿sabes? Entonces, al fin de cuentas, a mí lo que me gusta es comunicarme con los árbitros, dar puntos de vista. Si son seres humanos, se equivocarán como también nosotros nos equivocamos. Es que es, es muy complicado porque, porque sí y no. O sea, no te digo que yo lo hago porque me sienta líder. Yo creo que lo hago porque, como te lo digo, me creo que es, creo que es capaz y creo que eso puede ayudar al equipo, ¿sabes? Creo que todos pudiéramos hablar. Obviamente no es lo mismo que un chavo, que Mateo, por ejemplo, esté hablando con los árbitros, pero al fin de cuentas, eso es algo que también los árbitros pueden cambiar. También que pueden tener comunicación, no importa la edad que sea, no que puedes explicarle a cualquier persona. Obviamente el reglamento está que con los capitanes debes de tener más comunicación que con otros jugadores y siempre en las formas. Pero al fin de cuentas, yo te digo, sí, no, yo trato de ayudar a mis compañeros y lo que yo pueda ver y sentir que está funcionando y mientras no me digan que me estoy equivocando y esté todo aceptado, pues yo voy a continuar de cierta manera a poder ayudar a mi equipo, ¿no? Porque aquí al fin de cuentas, con todo el respeto y siempre al margen del reglamento, ¿no? Gracias. Buenas noches, Javier. Rodrigo Tamancho de Fox Sports. Los grandes deportistas siempre dicen que una de sus virtudes ha sido adaptarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y seguir creciendo y modificándose ellos mismos. ¿Tú cómo has sido evolucionando también a lo largo de tu exitosa carrera? ¿Qué has pasado de ser un finalizador por excelencia en Alemania, por ejemplo, que creciste muchísimo jugando afuera del área, dando apoyos en la misma selección mexicana? Mexicana. Ahora, ¿qué tipo de jugador tan distinto eres al Javier que se fue? Más allá de la experiencia, de la madurez, pero como futbolista, ¿dónde dirías que también fueron tus principales cambios o tus principales crecimientos ahora que regresas en comparación con ese Javier que se fue? Este, a ver, yo creo que en todos los ámbitos trato de siempre crecer y hacerlo de una mejor manera. Hay que aceptar la evolución y a veces la evolución surge de una manera que no pensamos que tiene que ser así. Entonces, trato siempre del conocimiento del sistema del entrenador que estoy y tratar de darle las mejores herramientas a lo que el entrenador me pide. Es básicamente eso y luego al fin de cuentas tener mi toque y lo que también mi intuición y muchísimas otras cosas que me gusta hacer dentro del terreno de juego. Pero bueno, ahorita creo que es un jugador que estoy afortunadamente al 100%, no para 90 minutos, que va a tomar tiempo, que va a tomar ritmo y minutos para poder llegar a ese como 100% de ritmo. Como físicamente, afortunadamente me dieron el alta y por eso pude jugar hoy. Hola Hernández, ¿cómo estás? Gustavo, Gustavo. Oye, Chicherito, ya hablabas de vas de menos a más. ¿Cuánto tiempo escatimas que te tardará? Obviamente es de procesos y lentos de acuerdo a como vayas viendo y la cantidad de minutos que te haría el técnico. ¿Tú cuánto tiempo escatimas? Porque has sido muy paciente. Me llama la atención algo. Siempre la afición piensa que el jugador está lleno de mucha gente alrededor, pero en momentos de soledad, de lesiones. ¿Cuántas veces se tronoce Chicharito estando solo? ¿Cuántas veces lloró por lo que le venía pasando? ¿Cómo le hiciste para levantarte? Porque mencionaste una palabra contundente. Hay momentos de soledad en los cuales uno se desespera. Y hoy lo veo en tus ojos, en ese éxtasis de alegría, de sentimientos encontrados. Te vi cuando te agachaste para persignarte y entrar a la cancha. ¿No puedes platicar algo? ¿No puedes decir a la afición algo? Porque hoy en el estadio se te entregó y lo que generaste durante toda la semana con afición. A ver, lo del tiempo de regreso, voy a ser muy claro. Ya veremos. Depende de muchísimos otros, de muchísimos factores. Puede durar muchísimo más de lo que pensamos o puede durar menos. Ya se dio que hoy tuve mis primeros siete o diez minutos. Y de lo otro, yo creo que la soledad no necesariamente es algo negativo, sino al revés. Creo que es algo que le huimos y es algo muy fructífero y muy enriquecedor, porque ahí es donde te conoces profundamente. Ahí es donde tú te creas. Tú decides a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Tomas las decisiones que debes de tomar. Si te rindes, si continúas, si perseveras, entonces créeme que, a ver, nunca he estado prácticamente solo. Nuevamente están mis hijos, estoy con mucha familia a mi alrededor, pero al fin de cuentas creo que esa palabra soledad, mucha gente le tiene muchísimo temor y creo que es muy enriquecedor, porque de ahí, al fin de cuentas, si puedes estar cómodo y contento en tu soledad, después vas a atraer a muchísima gente que te va siempre a enseñar lo mejor, lo que tengas que aprender para seguir creciendo y aceptar esa evolución humana que todos tenemos, no solo los futbolistas, sino cualquier ser humano. Gracias a Javier Hernández.